Las cardiopatías congénitas son un tema relativamente frecuente en el MIR. Dentro de las cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda-derecha, la más preguntada de todas y la más rentable es la comunicación interauricular. Lo primero es que debéis reconocer cuándo nos están contando una cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha. Pensad que con un cortocircuito izquierda-derecha yo estoy mandando sangre oxigenada hacia las cavidades derechas y al lecho capilar pulmonar. Esto lo que supone es un hiperaflujo pulmonar, lo que llamamos plétora pulmonar. Lo que está sucediendo es que el lecho pulmonar está recibiendo más sangre de la que le corresponde habitualmente. Esto es una situación que a los pulmones no le gusta y los pulmones se intentan defender. Con esto que hacen, inicialmente provocan una vasoconstricción de las arterias pulmonares para evitar, para que al ventrículo derecho le cueste mandar sangre. Esta situación lo que va conduciendo es a hipertensión pulmonar. Inicialmente esta hipertensión pulmonar es reversible porque está producida por vasoconstricción. Pero si se mantiene en el tiempo ese hiperaflujo pulmonar, se producen cambios irreversibles en las arterias pulmonares que va a desarrollar una hipertensión pulmonar irreversible y progresiva. ¿Qué sucede? Que si va aumentando esa presión pulmonar, puede llegar un momento en el cual la presión pulmonar sea mayor que la presión sistémica. Con lo cual, en ese momento el cortocircuito se invierte y se hace derecha-izquierda. Eso es lo que conocemos como síndrome de Einstein-Menger. En este caso, cuando se desarrolla el síndrome de Einstein-Menger, lo que sucede es que el paciente se vuelve cianótico porque hay mezcla desde el lado derecho no oxigenado al lado izquierdo. Como consecuencia de este hiperaflujo pulmonar, es muy frecuente que estos pacientes presenten infecciones respiratorias de repetición. Cuanta más sangre haya en los capilares pulmonares, más sustrato para que peguen bacterias. Es muy frecuente que en un caso clínico nos cuenten, como único antecedente de interés, infecciones respiratorias de repetición. ¿Cómo reconocer en un caso clínico del MIR una comunicación interauricular? Debemos pensar en la comunicación interauricular cuando nos cuenten plétora pulmonar en una mujer. La plétora pulmonar nos la van a contar como una placa de toras que tiene un aumento de la trama vascular, un aumento del llenado vascular pulmonar. La comunicación interauricular es mucho más frecuente en mujeres. Por eso, una mujer con plétora debemos pensar en comunicación interauricular. El dato clínico, exploratorio, característico y que no os podéis olvidar de él es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Además, es un desdoblamiento amplio, se escucha muy bien. ¿Por qué se produce esto? Es la única patología que lo tiene. En un caso clínico, aunque sea muy largo, si veis ese dato, va a ser una comunicación interauricular. Pensad que aquí, ese ventrículo derecho está sobrecargado continuamente con la inspiración por el aumento del retorno venoso que provocamos con la presión negativa, pero en la expiración está pasando continuamente sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Por eso, el desdoblamiento es fijo durante todo el ciclo y no cambia con la respiración. Otro dato muy típico para la comunicación interauricular es la presencia del bloqueo completo de rama derecha. Un paciente que tiene una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho y después una sobrecarga de presión hace que se desarrolle bloqueo de rama derecha. Lo típico es que cuando hay una sobrecarga del lado derecho, el eje eléctrico se desplace hacia el lado derecho. Si vemos eso en un caso clínico de comunicación interauricular, el más frecuente será el tipo ostium secundum, porque es el más frecuente de todos. Pero, si vemos que en un bloqueo de rama derecha se desplace al eje hacia la izquierda, eso ocurre en el ostium primum. El motivo es que el ostium primum, el defecto del tabique interauricular, está en la parte más baja del tabique interauricular. En esa zona, embriológicamente, están los que llamamos cojinetes endocárdicos. En los cojinetes endocárdicos se desarrollan las válvulas auriculoventriculares y toda la parte fibrosa del tabique interventricular. Por eso, los pacientes que tienen ostium primum, es muy frecuente que asocien defectos en el cierre de la válvula mitral, es muy frecuente que asocien defectos en el cierre del tabique interventricular y que aparte, ahí, en esa parte del tabique fibroso, es donde está el sistema de conducción. Y pueden tener bloqueos auriculoventriculares completos o bien hemibloqueo anterior izquierdo. Bloqueo de rama derecha con eje izquierdo por un hemibloque anterior izquierdo será un ostium primum.